¿Viniendo al departamento de San Antonio? Sí, sí. ¿Recorriendo diferentes escuelas, no? Sí, recorriendo diferentes escuelas. Bueno, llevando un mensaje seguramente a los estudiantes. Sí, obvio, que disfruten de esta fiesta a full, porque cada fiesta es única y este año vienen un montón de cosas increíbles y para recorrer, para conocer, nunca había venido antes a San Antonio, así que la verdad, buenísimo poder estar acá. En esta oportunidad que se me dio, contentísima. La verdad, me esperaron de la mejor manera los chicos, así que feliz. ¿En San Antonio, en qué lugares estuviste durante esta mañana? Estuve en Los Alizos y después en las escuelas rurales. ¿En Tomás? En Tomás. Bueno, ¿y ahora en el centro de San Antonio? Sí. ¿En el Fui Impuch? Sí. ¿Qué tal el año de reinado que tenés? ¿Cómo la llevas? Bien, lindo, obvio. La verdad es que la pasé muy bien todo este año, el año pasado. Nada, increíble, porque no me lo esperaba y tampoco me esperaba conocer los lugares a donde fui, visitar los lugares que estuvieron de paso, de pasada, conocer, nada. Fue como algo súper nuevo y súper lindo. Perfecto. Ya entregaste el trono seguramente en tu ciudad. Sí, entregué el trono de mi escuela y el del departamento de Tilcara. ¿Estuviste en otro evento nacional durante el 2017 y 2018? Estuve en la fiesta nacional de la Vendimia y en la fiesta nacional del Poncho. Bueno, hoy en San Antonio, ¿y qué otros lugares vas a recorrer más adelante, en los próximos días? No, este es el último lugar que recorro, ya empieza la fiesta, ya empiezo a entregar la corona provincial y nacional. ¿Cuál es el mensaje para todos los estudiantes? Que disfruten, que la pasen lindo, que esta fiesta es una fiesta muy hermosa, muy cultural, muy jujeña, muy nuestra. Y la tienen que vivir al máximo porque es su etapa. ¿Salís en la secundaria? Sí, es mi último año, yo estoy en quinto. ¿Ya pensaste que vas a estudiar? No, la verdad que todavía no.